Entonces, me van a decir que todos esos son idiotas, son estúpidos, son legislaciones, son estados que avanzan en esta materia y por eso yo digo que son arcaicos. Hablan de denuncias falsas. ¿Cuántas son verdaderas? De las denuncias. Por ejemplo, ojo, ojo, ojo. ¿Se acuerdan cuando en Quintero, que fue, e incluso yo lo grabó, fue a hacer la denuncia, el carabinero le dijo, no vas a sacar nada, mejor vayas a la casa, semanas después la mataron. La misma persona contra quien había denunciado. ¿Ustedes creen que esto sale de la imaginación de nosotros? Yo, volvemos. Pero espérame, porque sale de la imaginación de nosotros, que dice la fascinación por el marxismo y todo, fueron los antecedentes que dejaron las propias mujeres y actúan como si no existiera violencia contra la mujer. Léete el título. Por último, léete el título. La erradicación, sanción y prevención, la violencia contra la mujer. Tan simple como eso. Espérame, quiero en este segundo contestarle a Valeria que su grande argumento para estar a favor de esta ley es que somos retrógrados. No hay ningún tratado internacional ni ninguna ley en legislación comparada, como la que tú estabas diciendo, que incluya los delirios que incluye esta ley. Y por eso es que el surderío empieza, que somos súper innovadores. En el titular hay algo, por supuesto que hay algo parecido, si las feministas radicales están en todo el mundo. Pero no hay ninguna ley en ningún tratado internacional que diga que violencia es una omisión que le cause sufrimiento o menoscabo a la mujer. No existe. Gustavo Lorca. Gustavo Lorca. A ver, varias cosas. La evaluación del sufrimiento, del daño que una conducta de acoso laboral, por ejemplo, de acoso sexual, puede generar en el ámbito del trabajo, que es donde yo me muevo bastante, es súper subjetiva. No a todas las personas los mismos hechos, las mismas cosas le generan un daño o una afectación en su dignidad. Eso es lo primero, por lo tanto es eminentemente subjetivo. Respecto de la violencia simbólica, por ejemplo, yo voy a traer un ejemplo súper, que a mí por lo menos me llamó la atención, dado que el Festival de Viña está liderado y quien define quiénes vienen y quiénes no, es la Municipalidad de Viña del Mar. ¿Qué próximo año puede ser? Poduje. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, esta artista que trajeron, este número que trajeron. ¿Cuál? Anita, la brasileña. Ah, me la perdí, no la vi. Si uno lo mira, la verdad las cosas es que caen en básicamente casi todo lo que aquí se señala respecto de la mujer, porque la cosifica. O sea, no podríamos tener... A mí me parece, 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 a mí me parece denigrante, no se trata de censura, se trata de no afectar la dignidad de mucha gente. Pero ¿por qué el gobierno de tú no se mete en lo que queremos oír, en lo que queremos hacer, por qué? Lorca, entendiendo lo que tú me estás diciendo, a ver, aguántame un poquito, aguántame un poco, aguántame un poco, aguántame un poco, muchachos. Pero, pregúntetelo a todos, que quiero preguntar algo sobre lo que está diciendo Lorca. Entonces, bajo lo que tú me estás diciendo, y si te voy siguiendo bien, Gustavo, uno podría decir, bueno, en los reality shows quizás se cosifican a las mujeres. Pero por cierto. Y se acabarían, digamos, se acabarían esos programas. De hecho, desde el punto de vista cultural, baja el estándar de protección de los derechos inherentes a cualquier ser humano. O sea, nadie, es cierto que esas personas se exponen voluntariamente a este tipo de cosas, pero la información que como medio de comunicación tú estás entregando a menores de edad, a adolescentes, a niños, y a muchas personas, efectivamente, son de carácter ofensiva. Ahora, ahora, y esto, además, yo quiero recordarle a la Rocío que hoy día, hacer un control de la información que ven los niños o los adolescentes, es súper difícil, dado el desarrollo de las redes sociales. Por lo tanto, yo tendría un poco más de cuidado con eso. A mí, en lo personal, me parece, además, que este tipo de leyes son concretizadas, son llevadas a la práctica por los tribunales. Los tribunales van a ir estableciendo criterios más o menos razonables en función de... En función del derecho, en función de los tratados internacionales y los principios generales del derecho. O sea, quiero decir, el contenido de qué se va a entender por cada uno de estos conceptos, más allá de lo que está establecido en la ley, lo van a determinar los tribunales. ¡Sí pueden! ¡Sí pueden! ¡No son los legisladores! ¡No, pero perdona! ¡No pueden hacer la ley! Pero, Aldo, la interpretación, dada la naturaleza... ¡Ah, perdón! ¡Aldo! Pero es que no puedes desconocer lo siguiente. El lenguaje es de texto abierto y es de carácter ambiguo. ¿Qué significa esto? ¿Significa qué? Va a depender... ¡Es ambiguo eso! Va a depender de quién lo interprete en la interpretación. ¡No, no, no! En la interpretación del señor Andriana. Lo que está diciendo Gustavo, también lo pensaron las feminazis que impulsaron esta ley. Entonces dejaron la interpretación súper amarradita, muy amarradita. Por favor, lean el artículo 3 y 4. Y dice, el artículo 4, interpretación de la ley. ¿Y bajo qué principios esta ley se tiene que interpretar? Por ejemplo, centralidad de la víctima. Así que, por favor, ejecuta a la ley. ¿Cómo es eso? La centralidad de la víctima es más o menos obvio. Siempre la interpretación de este tipo de medidas o este tipo de ley... ¿Entonces qué pasión va a tener el juez? A ver, a ver, a ver, a ver, muchachos... ¿Qué pasión tiene el juez? Exacto. A ver, eso es poquito. Los abogados, yo entiendo que tienen su lenguaje y por eso cobran. Pero necesito que me lo lleven en fácil. ¿Qué es centralidad de la víctima? La ley no lo dice. ¿Qué es la centralidad de la víctima? ¿Qué es lo más importante? El relato de la víctima. Todos los ejemplos que estamos... El relato de la víctima. La víctima siempre es la mujer. Oye, espérate, ¿en qué país...? Y sabéis que una cuestión como más general, pero ¿en qué planeta de este sistema los hombres son unos degenerados por naturaleza? ¿En qué planeta tú eres un acosador sexual, pues, Gonzalo, o Gustavo? O sea, la ley parte de la base... Pero que la ley no dice eso. Eso es lo que dice... ¿Dónde dice eso? Pero, por favor, en todas las definiciones... Pueden ir a mirar la tramitación legislativa. Exactamente lo que tú dijiste, Gustavo. Esta ley lo que busca es una transformación cultural para imponer esta idea de que los hombres son unos opresores frente a la mujer obrisa. Natalia Pereguentini. Muchachos, a ver, a ver. Todos tenemos que hablar. Natalia Pereguentini. A ver, tres cosas. Lo primero. Esta ley no la aprobó solo un sector político del país. Insólito. Entonces, entonces... Toda la razón. No es aquí ni la ultraizquierda... No. Aquí hubo una aprobación del Parlamento donde están todas las fuerzas de este panel representadas y que se aprobó esta ley. Una tropa idiota, dice. Una tropa idiota. Sí, una tropa idiota también. Lo segundo. Gonzalo, dije que iba a decir tres cosas. Lo segundo es que se entiende que esta ley se aplicará con el reglamento que necesita para quienes hagan una denuncia. Porque distinto es, por ejemplo, que yo piense, como Natalia, que las niñas del reality a las 10 de la noche están cosificadas. Pero su decisión de estar cosificadas ganan plata a propósito de eso y será mi responsabilidad que mi hija de nueve años no vea el reality. Entonces, esta claramente está hecho para quienes se sienten afectados por estas conductas y tenemos que tratar efectivamente que el reglamento sea lo más explícito posible. Hay obligaciones para los medios de comunicación. Y para la educación. No solamente en una norma, en varias, por favor. Yo los invito a leerla. Mara, Mara, ustedes. Lo obligan a los medios de comunicación a no emitir programas que puedan ver menoscabadas a las mujeres. ¿Y qué nace ese juicio? Lo obligan a los medios de comunicación a sensibilizar en la naturalización. Mara, 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 Mara. Yo voy a entrar en una cosita previa a tanta interpretación de la ley, sino que vamos un poco a lo que yo les decía que son las cuchufletas ideológicas de todo esto. Esto es una ley contra la violencia de género. El género no tiene un correlato orgánico. Está completamente supeditado a la autopercepción. Es muy distinto que nosotros hablemos de violencia de sexo a hablar de violencia de género. El concepto género es de la ideología de género. No es un concepto científico así. No, es de la autopercepción. Entonces, el concepto de género es de la ideología de género. Esa es la perspectiva de género. Nosotros estamos haciendo una ley en base a un concepto que es de autopercepción. Entonces, ¿qué va a pasar más adelante con esta ley? Cuando ya no es de la mujer, es del género, es de la autopercepción. Yo le quiero contar, que esto es el zurderío que le gusta a la ONU. La ONU tiene 112 tipos de género. Dígame usted, ¿cómo interpretamos la violencia de género con 112 tipos de género? ¿Cuántos tipos de género? ¿Cuántos tipos de género? ¿Cuántos tipos de género? ¿Cuántos tipos de género? No sé lo que voy a decir, chicos, de verdad. Es que esto es una pelotude. Perdónenme si una pelotude es lo que voy a decir, pero puede pasar que un hombre a los 60 años diga que se autopercibe mujer y se quiera jubilar. No, mujer, no. Espérate, se autopercibe niñita de 9 años. ¿A los 60? ¿A los 70? Y se machucionan. Y se machucionan en un quinta. Oye. Valeria, acá el cabo. Valeria, y después la mervi. Gonzalo, yo, yo. Es que dijo que un hombre como de 70 se puede identificar como niña de 9. Autopercibir. Sí, no existe. Búscalo. Oye, yo, Gonzalo, Gonzalo. Búscalo. Pero me toca a mí, me toca a mí. Valeria Carcavo, Valeria Carcavo. No, yo en un momento estaba molesta, pero ahora ya estoy muerta de la risa. Nunca he visto una comedia tan buena en este momento. Está como bipolar usted. Mira, solamente para los conceptos respecto a esta materia. Yo ni siquiera, o sea, por supuesto que leí la ley, pero también fuimos partícipes mujeres de todas las áreas políticas de derecha, de centro, de izquierda, opinando en las comisiones. Fue transversal esto y esto se denomina naturalmente sentido común. La violencia de género, ojo, es un acto de violencia contra una persona que se identifica con un género o con un sexo. El sexo es la identidad biológica, es una identidad biológica. Y el género son roles o comportamientos, actitudes, atributos que una sociedad considera apropiada. Pero déjame terminar, escucha a otras personas que no sea tu propia mente, para hombre y mujer. Ahora, déjame un poquito, déjame un poquito. Yo de sexo soy masculino, pero me percibo mujer. Dicen, dicen, mira, mira, ojo, ojo, dicen la ciencia, esto no lo acredita la ciencia, hay que acreditar la democracia ahora porque Albert Einstein nos dijo que funciona la democracia. Gracias, es un argumento, un año, un año nada más te voy a decir. Entonces, frente a eso, frente a eso, porque yo ya me estoy riendo, yo ya no les tomo la seriedad ya porque esto ya es muy chisto. Y por ejemplo, hay alguno, un caso, hace poco salió en el colegio San George, de acá, que unos niños de un mismo curso hicieron imágenes con inteligencia artificial con sus compañeras, agarraron sus caras y lo pusieron, cierto, en cuerpos desnudos, por tanto, figuras pornográficas. Ellas dijeron, las niñas, fuimos vulneradas, ¿ustedes creen que se sintieron vulneradas o las van a visibilizar? Ah, ya estamos bien, en el mismo papel, nos faltaron el respeto y se rieron de atrás de nuestra espalda. Y un otro caso muy interesante, que ellos salieron, tranquila, tranquila, tranquila. Y otro caso que yo salí condenando la situación, me hago astral, la primera, yo fui una de las primeras que criticó, ojo, ese personaje, una mujer, ese personaje, acosó a todos los hombres, pero ese personaje acosó a hombres y le dieron a ella un espacio televisivo para contar su versión, hombres fueron víctimas por ellas con diferentes tipos de vulneración, con acoso, con todo eso, y ella, ¿tenían que darle el espacio para hablar? No, hay que centrarse en las víctimas que fueron hombres. Acá se habla de la ley, ojo, acá... Igualdad ante la ley. Ay, Dios mío, oye, el problema, el problema, algo muy chiquitito, algo más chiquitito, porque por fin... Muteame, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, no, no, están todos hablando al mismo tiempo, a ver, muteame un segundito. A ver, 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 mira, lo que pasa es que se van a la casuística, entonces, un caso así, un caso así, un caso así, un caso así, no vamos a terminar nunca. No, a mí me parece que lo relevante, porque ustedes, Mara, Rocío, Mermel, plantean el tema críticamente, ¿no es cierto?, respecto a este proyecto. Yo digo, si el núcleo del problema es el género, yo les pregunto desde una perspectiva liberal, ¿cuál, no, el núcleo que da origen a esto?, ¿cuál es el problema de que haya 112 géneros que cada uno se reconozca como quiera, con toda la libertad del mundo? ¿En qué, 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 qué es lo que, por qué eso es algo que está mal? No, no, al revés, cualquier liberal, como yo te voy a decir, que hay un respeto irrestricto por el proyecto de vida de cualquier persona, como tú quieras vivir a mí me da lo mismo, pero el avance, el avance más grande, el avance más grande de las democracias liberales, ha sido la igualdad ante la ley. Lo que las mujeres lucharon durante años fue para tener igualdad, dignidad y derecho, un principio liberal absoluto. 112 géneros. Entonces, cuando nosotros tenemos, cuando nosotros tenemos leyes, leyes donde unas personas no son tratadas bajo la ley igual que otras, eso es un retroceso, eso es arcaico, perder la igualdad ante la ley es lo arcaico. Cuando empezamos a darle privilegio a la gente, por su sexo, por su género, por su creación, por su raza, por su clase, eso es un retroceso. Dejame decirte algo cortito, mira, cuatro millones de mujeres muertas por la Inquisición, en la hoguera, es un antecedente, un antecedente infinitamente, infinitamente muchos menos, mira, infinitamente muchos menos. O sea, pero reconoce, oye, pero, 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 Mervi, pero reconozcan, que termine, pero reconozcan, mira, pero es que es básico. ¿Sabes qué? Pasita no me traiga más tantas mujeres, parece, porque está muy difícil. No te van a, te van a sancionar, te van a aplicar la ley. Oye, cada vez que vengo, Gonzalo se van a... Me voy a autodenunciar, aquí me tengo que autodenunciar, ¿no? Estoy interseccional, en Caramanés estoy interseccional, violencia en trabajo, violencia política, violencia internacional y psicológica. Yo creo que hay una historia Una historia dramática Respecto de la discriminación El abuso, el maltrato, el asesinato Las violaciones, etcétera O sea, hay un desequilibrio histórico ¿Cómo no vamos a reconocer eso? Por lo tanto me parece adecuado preocuparse de eso Ahora, pero vuelvo a la pregunta original Si son todos liberales Respetuosos, dejemos Si hay 112 personas Tipos de género ¿Cuál es el problema? Un solo dato Un solo dato, solamente De cada 100 homicidios En Chile, Gonzalo En 90 Son hombres Las víctimas y 10 mujeres Por cada 100 personas Asesinadas en Chile Por cada 100 personas asesinadas en Chile 90 son hombres y 10 son mujeres Ahora, eso explica que este video No, entonces la pregunta es No podemos vulnerar el principio Como hoy dice Mara De igualdad ante la ley Porque si usted vulnera eso Se hubiera dejado todo el Estado de la derecha Hay un problema Super de fondo en esta discusión Porque si nosotros vamos a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres Tenemos que partir definiendo mujer Si tú no tienes una definición de mujer Va a pasar lo que está pasando en España Es donde tú, no sé si sabes Muchos hombres se han auto percibido mujeres Siendo que son casados Que tienen hijos Que no tienen relaciones con mujeres Sino que porque políticamente les conviene Porque se pueden jubilar antes Porque las leyes los favorecen Y evidentemente esto no es autopercepción Hay un algo que hace a la mujer Y cuando tú diluyes ese algo que hace a la mujer Como dice Valeria Que mujer es cualquier cosa Cualquiera que lo sienta No es real Entonces no defiendes a la mujer Tú diluyes a la mujer Y la haces desaparecer Hay algo que nos define como mujer No podemos Más allá de que alguien se sienta Porque hay gente que se siente perro, caballo, gato Y está bien Pero no es falso No es falso Valeria, Valeria, Valeria Espérate, un momento, un momento Espérate, déjame terminar una cosa Déjame terminar una cosa Súper importante La Valeria tiene un problema Ella no puede tolerar que alguien piense distinto Sí, tiene muchos problemas Pero desde ya tu gran problema Es que eres tan intolerante Que siempre tratas al otro de ridículo y de retrógrado Es más, no puedes No, momento Mi pregunta primero Si tú defiendes a la mujer Porque si yo digo que Que vamos a hacer una ley Vamos a hacer que una taza Esto es una taza Y entonces podrá venir la Rosario y decirme No, esto es una taza Y tenemos un problema Ya, tenemos un problema No, no, no te rías Espérate, espérate Un momento Un momento Déjeme terminar Déjeme terminar No, no, no No quiero gritar No quiero gritar No quiero gritar No quiero gritar Simplemente es un problema La mujer es un algo concreto y específico No puede haber una ley que defienda a la mujer Si tú eliminas el concepto Ya, bueno, por eso ¿Qué es mujer? Ya, ya, muchachos Ya, muchachos Primero es una persona Tengo que saludar al Marketplace de Sin Filtro Pero antes A la vuelta A ver, mutéemelo a todos, por favor A ver, ¿qué tenemos a la vuelta? Dice A ver, Tribunal Esto pasó hace poquito, ¿no? Tribunal Supremo Español Declara que Un beso No consentido Es un delito de agresión sexual Es un ataque a la intimidad Con esta resolución Se confirma la condena A un año y nueve meses de cárcel Impuesta a un agente policial Que dio un beso en la mejilla Y que luego intentó darlo en los labios A una detenida sin su autorización Un año y nueve meses de cárcel Un año y nueve meses de cárcel Ya, ya, ya El tema está caliente, muchachos Aguántenme un poquito Si quieren, sigan debatiendo